Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería, contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Recuerda que para ver bien y verte bien, debes visitar Óptica Oviedo. Todos los martes al comprar tu montura, obtienes los cristales gratis. Y todos los jueves, al comprar los cristales, te llevas la montura completamente gratis. Solo en nuestros jueves del ahorro, aprovecha nuestras grandes ofertas y ven a Óptica Oviedo. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptica Oviedo, más que óptica. Algunas restricciones se aplican. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al Centro PYME y a Tomayor. Y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Ministerio de Industria y Comercio PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Ministerio de Industria y Comercio PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Ministerio de Industria y Comercio PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Ministerio de Industria y Comercio PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Ministerio de Industria y Comercio PYME y a Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro grupo Café del Rey. los amores no pueden ser compartidos y luce que Franklin Milabal ha metido al país en un lío porque la división que se ha creado entre liceístas, aguiluchos y escogiluchos escogiluchos porque los escogiluchos son importantes en esta etapa está complicando la cosa y este pleito de pelota puede terminar a los rabazos en la población ya las agres le hicieron su desfile de triunfo, desfilaron por la calle los liceístas creen que ganaron el campeonato, esto está complicado pero bien, esta tarde se inicia una serie 7-4 yo quiero tocar dos temas antes de entrar a la entrevista con mi buen amigo y hermano, admiro como profesional, como político como hombre de bien Leonardo Faña, con su benevolencia voy a tocar dos temas el primero es que me preocupa sobremanera las protestas que se están dando en diferentes hospitales miren en el Moscoso Puello hay una protesta de médicos la encabeza Waldo Ariel y el expresidente de ese gremio ¿cómo se llamaba? al que le dieron la trompada ¿cómo se llamaba? eh... bueno en Santiago hay dos protestas en dos hospitales uno en el hospital de niños y otro en una clínica periférica en la Yaguita de Pastor en la zona de San Juan hay una protesta en otra otro hospital paralizado y así vi en la prensa un par de hospitales más pienso que a esta hora no hay razones para esta protesta para estas manifestaciones para estos líos que se están armando en los hospitales eh... yo creo que Waldo que fue quien dio la cara hoy en el caso del Moscoso Puello eh... debe darle el espacio para que Roa para que Wilson Roa desarrolle su labor con las características que le aderezan no tiene que estar metido en el medio mi buen amigo mi buen amigo no porque él no yo quiero ser amigo de él pero él no de uno eh... Waldo Ariel Waldo Ariel que le ceda el espacio que ya su presidencia pasó que dejen de estar dando estos shows porque además se ha construido un ambiente una atmósfera muy propicia para el acercamiento para la discusión en torno de... de... de planteamientos a resolver ya hay una agenda de resolución de problemas en el tema de salud que quedaron pendientes del acuerdo anterior en función de las interpretaciones entonces Waldo Ariel debe ceder el espacio preocupante llama la atención siete protestas en diferentes hospitales en el día de hoy preocupante en segundo lugar hay un tema vinculado a San Juan de la Maguana que yo quiero con el perdón de doña Consuelo de Spraver que no sé cuál es su planteamiento no sé cuál es su posición pero como mi característica yo voy a plantear el mío respeto este espacio porque doña Consuelo tiene una línea comunicacional y yo quiero ser respetuoso pero en el caso de San Juan doña Consuelo y yo fuimos a San Juan dos veces con el tema con el tema de la Gold All Gold la empresa que está auspiciando la explotación de Lomas Romero para la explotación de Loro la extracción de Loro que hay en esta Loma de Romero fuimos varias veces tenemos un amigo que es el director de comunicaciones bueno un amigo que hasta del PRM este muchacho el director de allá de San Juan Miguel que es el director de comunicaciones de la empresa que va a explotar el oro yo quiero definir mi respaldo ya he visto no he hablado con Ana José Fajil que es la guía la persona que me orienta en esta materia y quien me convocó me convidó a ir a conocer de la problemática lo que implicaba la explotación de esta mina de oro Ana José Fajil que es una estudiosa una preocupada una luchadora social conoce del tema lo ha estudiado es una académica y otros sectores manifiestan oposición a la explotación de las minas ¿por qué yo la apoyo? primero porque no es mucho el oro que hay allí es una explotación por un periodo de 7 años lo que significa que no es mucho van a sacar cerca de 800 millones de dólares de ahí de los cuales le tocarán 250 al gobierno dominicano y que si es importante que San Juan no le pase como le está pasando a Cotuí que no le ha tocado un peso de la explotación de esa mina en esta etapa no le ha tocado un peso y la ley manda que un 5% de los recursos allí extraídos generados por la extracción de ese oro le corresponden a la comunidad localmente para que no dejen a esta comunidad como están dejando a Cotuí como un viejo sin diente no hay cosa más fea que un viejo sin diente entonces así están dejando aquello lleno de hoyos de los caracteres nada más no hay una acción de retorno de la inversión de lo que la riqueza que Dios puso allí debía quedarse ahí esa riqueza para esa gente de ahí está bien que la compartamos solidariamente una parte pero tiene que quedarse la riqueza en San Juan de la Maguana no podemos repetir la historia de Cotuí y no lo vamos a permitir no lo vamos a aceptar pero la explotación tiene que dar porque si no sacan ese oro de ahí en 15 o 20 años no va a valer la pena sacarlo se va a quedar ahí porque ya la tecnología va en otra dirección y el oro deja de ser un mineral un metal importante para la población porque ya usted puede traer oro hasta de un meteorito de cualquier otra parte no tiene que que venirlo a buscar aquí y otros productos para la tecnología y la y la belleza y otras cosas y otros aderezos que utilizamos nosotros los humanos este anillo de oro entonces esa parte esa parte tiene que entenderla San Juan o lo explotamos ahora o eso se va a joder porque cuando quieran venir a explotarlo dentro de 15 o 20 años no valdrá un peso costará más sacarlo que lo que cuesta en el mercado su manufactura entonces yo creo que en el caso de San Juan tienen que entender que una cosa importante que anunció el ministro de ingeniería y mina es que es soterrado la explotación no tenemos esa experiencia en República Dominicana es bueno vivirla porque y no se le va a hacer daño a la capa vegetal que cubriría toda esa montaña que el gran daño es ese daño ecológico la remediación y la corrección de esos daños bueno el agrónomo técnico en la materia Faña conoce más que yo que opinas tu al respecto Faña entremos en materia de una vez yo te tengo otro caso antes de entrar a la parte política lo que sucede y esperamos que no suceda en San Juan como tu dices que el gobierno tiene retenido el dinero de Cotu es un dinero que lo tienen ellos porque el gobierno es así todas las cosas ilegales las orbes entonces tiene que someterse a la legalidad el 5% de todos los recursos tienen que ir a su ayuntamiento pero entonces no lo ha lo mismo estaba pasando en Bonao solo que en Bonao la comunidad se manifestó en varias ocasiones y le pusieron los recursos entonces en San Juan hay un problema porque entonces el oro de San Juan es un oro que se puede extraer con una nueva tecnología y como tu dices tiene que tener cuidado porque siempre lo que está pasando en Cotu es que lo extrayeron de una manera cielo abierto entonces eso ha originado que haya erosión que los suelos se hayan dañado que no haya posibilidad de recuperación reponer toda esa zona se encarece entonces entonces también el medio ambiente sufre y eso crea catástrofes y por eso tú ves que hay mayores problemas en la gente Faña tú has sido siempre un orientador de la problemática agrícola agroindustrial de la República Dominicana un preocupado has levantado una voz de alerta cuando te ha tocado has sido vanguardista en otras y has sido ejecutor en otras con el tema del caracol africano el caracol grande no he oído tu parecer no he oído un planteamiento tuyo al respecto bueno eso es una preocupación igual que cuando vino la mosca del Mediterráneo un descuido porque el problema es que hay que mantener los controles fitosanitarios aquí en la República Dominicana aquí ha entrado hasta cacata cacata venenosa están entrando están entrayendo culebras venenosas las nuestras tú las puedes agarrar con la mano pero las que están trayendo son peligrosas entonces esos descuidos causan estragos porque los productores de vegetales los productores de invernaderos sufrieron un golpe duro perdieron mucho dinero y no hay quien se lo reponga bueno eso está del mismo gobierno el caracol es una plaga están hablando de una nueva familia de caracol porque el caracol está aquí ahora que se hace siempre en la producción de arroz cuando se va a iniciar la siembra por el mes de noviembre hay que hacer un control tanto del caracol como del hiedevivo como de las ratas entonces se crea un programa de control pero que aquí no se están llevando a cabo repíteme eso y el hiedevivo le hace daño a la carne si claro hay un hiedevivo chiquito que chupa la savia del arroz entonces le transmite enfermedades y al mismo tiempo le saca la savia y entonces eso crea problemas entonces todos esos problemas tienen que ser controlados porque nosotros tenemos que vivir con ellos tu ves que el problema de la cigatoca que el problema en los platanales que el problema en el café que el problema en el cacao pero el caso del cacao el caso del cacao el caso del café y el caso del banano el plátano está superado en la república dominicana no no está superado como que no nosotros tenemos un déficit en la producción de café no no me refiero al control de la plaga no 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 el control no hay ningún tipo de control como y tu ves que hay un problema que se están consumiendo también una enfermedad el cítrico el cítrico aquí en la república yo lo dije aquí hace unos días no queda naranja en la república se está acabando la naranja la están trayendo de california y la toronja y los limones ahorita van a tener problemas porque esa enfermedad es crítica y como se controla eso oye cuando entra a una plantación hay que arrancarla cortar la mata llevarla a un lugar y entonces incinerarla es un programa bien complicado entonces el gobierno tiene que hacer eso entonces que es lo que se hace si queremos convivir con la arroya lo que tenemos es que mantener un control de la arroya y si mantenemos el control no tenemos problemas en el caso del caracol Faña que tu crees que ha pasado no como entró ya sabemos como entró una turista vino lo trajo en el bolsillo pasó el control fitosanitario hoy cual es la situación números extraños por un lado te dice salud pública que incineraron 15 mil libras tu calcula que cada libras deben ser 20, 22 18, 20, 22 caracoles estamos hablando 250, 260 mil pajaritos pero hoy sale agricultura diciendo que llevan más de muertos 100 mil entonces cual es el número como creció eso si fue en noviembre del año 2016 como en 14 meses como en 14 meses perdón del año 2016 y noviembre de 2016 a la fecha son 14 meses como en 14 meses este pájaro creció en más de 100 mil unidades porque no se ha controlado si mataron 100 mil deben que quedar 100 mil esto es una raza peligrosa aunque no es muy agresiva en el cultivo si también causa problemas a la salud entonces tienen que tener problemas hay que hacer un programa de control efectivo eso no se puede dejar multiplicar porque son distintas razas hay una que está en los en los arrozales esa es de fácil control porque solamente hay que usar una prevención de cuando vamos a iniciar la siembra antes de entrar en las aguas nosotros tenemos que aplicar un producto especial en contra del molusco que es el mismo que usamos contra la lavabosa contra el caracol chiquito el caracol mediano y todo eso entonces ese producto lo controla baja la población y entonces ahí tú tienes los controles que no te origine daño es lo mismo que tenemos que hacer con esto si esto entró en el país más que el daño que le va a hacer a la agricultura se lo va a hacer a la salud dominicana a la gente entonces tenemos que tener atención sobre eso le hacemos un llamado y ya que tú te preocupas nos unimos a ti en un llamado para que las autoridades que a veces van estadísticas que no saben ni siquiera de donde sale los números no cuadran no cuadran por ningún lado los números si quemaron 15 mil libras si quemaron 15 mil libras cuando tú multiplicas 15 mil por 18 te da 270 entonces 15 mil por 18 son 270 mil pájaros de eso ¿tú sabes lo que son 270 mil pájaros de eso? lo tuviéramos entre los pies caminando entre nosotros no creo que se llegue ahí a tanto 270 mil pájaros de eso pero por otro lado dice el ministro bueno hemos quemado 100 mil pero explíquenme que no me descuadran los números pónganse de acuerdo díganle la verdad a este país ese es el problema que tratan de tapar de mantener la población como que no es un peligro que no hay nada entonces pero oye lo peor Faña no han establecido un control tienen focalizado el lugar donde estuvo el origen donde llegó por primera vez donde pero y si una gente sale con una matica con un adorno con un problema de jardinería una mata de jardinería un producto yo quiero traer una mata de lo que sea de esa zona yo la meto en mi carro mi baúl de mi vehículo me lo traigo para la capital y la siembro en mi jardín y de ahí para adelante a parir se ha dicho el molusco este y entonces tenemos quien sabe si eso ya está fuera de la zona donde está porque no establecieron controles para acercar la zona o sea no entraron en una zona de cuarentena bueno deben de estar entrando yo creo que si que tienen que entrar pero ya ha pasado mucho tiempo el protocolo dice que es obligado 12 meses después aquí hay pájaro de eso en tu parte fácilmente pero tienen que tener un control yo creo que deben haber iniciado con ese control vamos a hacer una breve pausa Faña permíteme hacer un cortecito para no juntar la gimnasia con la magnesia y entonces entremos al tema por el que te hemos convocado aquí gracias Faña está aspirando a la secretaría general del PRM es uno de los seis candidatos a la secretaría general pero se trastornó todo el ejercicio que muy bien se llevaba a cabo en el PRM cuando se anunció el acuerdo Carolina Paliza sin embargo Faña que es un hombre o era un hombre del equipo de Hipólito ahora tiene que se ver contra la pared porque la hija de Hipólito está aspirando pero además ya anoche se dio una reunión entre Luis Alinader y el señor Andrés Bautista en un restaurante de la capital igual hoy hoy se hizo una reunión de cinco o seis precandidatos en el que estaba Faña él me debe mentir ahorita que comienzan a nuclearse contra el acuerdo es la segunda reunión que se da de este tipo vamos a la pausa y regresamos para que Faña aclare el escenario porque es una pena que en el inicio en el nacimiento del PRM estemos viviendo este tipo de conflictos vamos a la pausa y regresamos gracias por continuar con nosotros Leonardo Faña en escena Leonardo el PRM está celebrando su primera convención y en los próximos meses desarrollará su primer congreso corríeme donde se definirá como partido que partido es de oposición de izquierda de derecha de centro cual es progresista no progresista es comunista es nazista que es lo que perfecto eso lo va a definir en el futuro pero ahora está en el proceso de seleccionar su nueva dirección por primera vez seleccionar una dirección ahora es que nace el PRM pero entonces nace de la mano con un acuerdo que niega la democracia cual ha sido tu planteamiento a este acuerdo que malogra tu candidatura bueno no la malogra yo no creo que la malogra porque estamos en un proceso democrático y lo importante de esto es que a cada uno no van a contar los votos al que hayan señalado al que no hayan señalado como quiera es contar los votos es el único partido que va desarrollando un proceso eleccionario democrático y por eso mismo de esta convención no ha ayudado mucho porque el partido ha crecido un 5% después que se estableció esta convención y eso va a ser y crearon un buen padrón hicieron un buen padrón y tenemos una comisión excelente tenemos más de medio millón de inscritos entonces esos son los que van a determinar quien es claro un señalamiento es malo siempre lo hemos criticado en el PRD pero cuando dos líderes de la dimensión de Hipólito Mejía y de Luis Abinader cada uno define un candidato y hacen un match para bloquear las aspiraciones individuales de ustedes es una situación que genera conflicto fricción bueno tu sabes que cada uno de nosotros tiene yo diría el derecho de tu apoyar el que tu quieras y si Hipólito decide apoyar a uno y Luis a otro bueno eso no tiene problema lo que tenemos es que competir y el que saque los votos yo lo que te puedo decir que hay 10 aspirando a la presidencia del partido y hay habemos 6 que estamos aspirando a la secretaria general los 10 somos 10 personas con calificación yo digo vamos a hablar de los 9 los 9 son de altísima calidad todos tienen capacidad y condición trabajo para ocupar el puesto cualquiera de nosotros lo que sea es una maravilla ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una convención que sea transparente que todos participemos y que perdió reconocer que ganó automáticamente ahora en la parte mía yo estoy haciendo el trabajo buscando mis votos yo tengo muchos amigos en el interior la mayoría de los productores agropecuarios la mayoría de los compañeros con los que yo he trabajado de cerca las compañeras y unos que no me han conocido no me conocían personalmente también me dicen te voy a apoyar a ti porque me han visto ¿sabes Faña? que a mí no me gustaría verte a ti en la secretaria general del PRM ¿que no? no, a mí me gustaría verte al frente del sector agropecuario el sector agropecuario necesita que hombres como tú completen la labor porque está inconclusa todavía la calidad de vida de los agrónomos no ha logrado el nivel que tú has luchado casi por los últimos 20 años es que el problema tú sabes que el problema es llegar al gobierno nosotros estamos cansados de estar en la oposición entonces para llegar al gobierno hay que crear algo diferente la gente en el pueblo no ve a nosotros como que esos son los mismos entonces eso no crea que cuando tú vas a la urna a votar como son los mismos votas porque quieres los dos entonces tenemos que crear una diferencia y para yo aspirar al sector agropecuario tengo que ganar porque yo no hago nada conseguir una oposición y que dirigiendo el sector agropecuario no somos nada porque estamos pasando trabajo miseria muchas circunstancias uno hace denuncias ni siquiera caso le hacen a uno entonces tenemos que asumir el control del partido ¿para qué? para ser diferente ¿cómo ser diferente? a este gobierno hay que hacerle oposición ¿y tú crees que Chuy y Andrés no le han hecho oposición? bueno ellos han hecho a su manera un poco tibia considero yo y se necesita una oposición más recia más agresiva y mi metodología es esa yo hago oposición radical y yo vengo con un plan ¿qué te pone hacia oposición? y miren el lío que está metido no, no yo no estoy metido en el lío el que está metido en el lío es él entonces yo hago una oposición radical ahora seria ¿qué quiere decir seria? con la verdad cuando hicimos la evaluación de la visita sorpresa puntualmente ¿qué pasó? hay dinero que Danilo mandó a lugares y no llegó nosotros fuimos al palacio a informar al presidente ahora en este caso el día del agricultor denunciamos que hay un entramado en la comercialización de alimentos que los alimentos están caros ¿no te lo repitas aquí? no, pero aquí te lo hemos dicho muchas veces y tú dices te van a llegar a someter a la justicia que me sometan me sometieron pero le ha sido peor porque ahora yo estaba nervioso yo estaba casi cayéndome porque y si llaman a uno para este juicio como testigo como testigo increíble no, tú dices la verdad no, no, no no hay que perder tiempo con eso Faña en el caso de dos reuniones que se hicieron esta semana tres reuniones una anoche confirmamela por favor entre Andrés Bautista y Luis Abinader la cual no comprendo porque ya Luis Abinader había definido quién es su candidato a la presidencia ¿por qué se reúne él ahora con Andrés Bautista? ¿a pedirle cacao? ¿está perdiendo? ¿qué es lo que busca? no lo comprendo esa es la primera reunión la segunda es al final de la semana pasada se reunieron tú Jean Hilda Andrés varios vicepresidentes varios otros más candidatos a la Secretaría General con el propósito ¿con cuál propósito? porque la misma reunión la volvieron a repetir hoy y la grabación de lo que allí pasó oye precisamente de eso es lo que yo me alegro tenemos que reunirnos como tú dices que Chú y Andrés se reunieron con Luis nosotros nos reunimos con Luis nosotros el equipo que trabaja conmigo fuimos donde Luis nos reunimos con él ¿pero a qué? ¿a pedirle cacao? ¿a pedirle apoyo? ¿a decirle que por qué metió la pata e hizo un acuerdo? ¿qué fue? hablando con sinceridad y de política y de alta política ¿le dijeron que no le convenía hacer un acuerdo a ustedes? después fuimos donde Hipólito entonces y hablamos con ellos y Luis y Hipólito estaban de acuerdo con nosotros ellos según porque Hipólito llegó a decirme a mí cuidado si te retiras porque si tú te retiras de esto tú ya fracasaste porque esto es que se retira fracasa ¿y fue Hipólito? sí Hipólito entonces con Luis ¿y Hipólito lo que quiere darte una pela? Hipólito te dejó solo con el caso 12 Ramón Peralta y ahora te quiere dar una pero ¿y qué tiene Hipólito contra ti? no, no, no ¿qué está pasando? Hipólito es un amigo personal de mucho tiempo un colega y amigo de su amigo sí, sí entonces eso no tiene problema porque oye nosotros no hemos reunido como tú dices dos veces en la primera tú circuló una foto yo voy a todas las reuniones hoy estaba allá pero entonces me pusieron otra dirección y la dirección yo fui a Claro esta mañana a arreglar el teléfono y el teléfono ¿no dices tiempo? que está intervenido el teléfono mío ¿cómo? sí, lo tienen intervenido ¿y quién lo interviene? ¿y por qué? ¿qué interviene? el Estado por el caso por este juicio oye intervenido no me dejan ni siquiera llamar y el teléfono tiene un problema ahora que yo entro para buscar una llamada y el teléfono se devuelve y entro y se devuelve y he ido tres veces a Claro y cuando lo dejé porque yo tengo 45 días en esto hay mucha gente que me llama y no me localicé crucenme es que me tienen con todo oye fui a Claro me llaman vengan a buscar su teléfono fui y cuando voy le doy lo mismo después otra vez lo mismo y tuve que ir hoy esta mañana y se quedaron con él ¿y por qué tú no has puesto una querella en la policía científica para que detecten me va a costar poner una querella en la policía científica o algo a policía científica no investiguen este teléfono que ellos tienen los mecanismos claro voy a ver no sabía eso pero voy a hacer esa diligencia óyeme una cosa Faña estos son los puntos consensuados acordados en la reunión de hoy te lo voy a leer para que tú me digas si estás o no de acuerdo con ellos número uno primer punto de acuerdo que el partido no puede quedarse sin árbitros imparciales si yo estoy de acuerdo debe de tener árbitros y yo creo que la dirección máxima del partido lo que siempre han sido imparciales deben mantener la imparcialidad el partido necesita gente imparciales que sea lo que es que no digan una cosa por otra y que no se apasionen segundo se está buscando la fórmula para llevar un solo candidato a la presidencia y uno solo a la secretaria general como así uno solo pero ya pero ya paliza y carolina son o sea es uno para contra para confrontarlos a ellos o sea ustedes como grupo van a hacer un acuerdo también para confrontar con el otro acuerdo paliza y carolina no son no son ellos no no es entre ustedes o tú o Chu como secretario general o Daniel o Andrés como presidente no somos ninguno porque la convención es el 18 de febrero entonces el 18 de febrero la base que son los que buscan la voto que son los que saben los que tienen la condición para determinar que más le conviene entonces el 18 se va a seleccionar dos y eso van a ser si pero oye aquí en el acuerdo de hoy el segundo punto que arribaron es crear un candidato único a la presidencia y un candidato único a la secretaria general no comprendo tú estabas ahí Faña dime que fue yo estaría de acuerdo con eso en muchos lugares que hay un consenso y no hay que hacer a la presidencia nacional de la secretaria general pero se puede hacer también estoy de acuerdo yo con todo eso no repetir las prácticas del pasado ¿cuáles son esas? ah no señalar de dejo no yo no estoy de acuerdo con esa no cuatro trabajar por una por la democracia interna si eso lo están haciendo si claro que el hijo de un manager no puede ser árbitro el hijo de un manager ¿cómo así? bueno ¿a qué se refieren? si tú eres del equipo Elisei va a haber una competencia entre Elisei y Águila ahora el hijo del dueño de Elisei no puede ser el árbitro ¿verdad que no? ah tú te estás refiriendo a Carolina aquí se están refiriendo a Carolina no sé a qué se refieren pero eso es una realidad así debe de ser el hijo del manager no puede ser árbitro el manager es Hipólito Mejía bueno seis ¿hacia dónde debe ir el partido a partir del 18 de febrero? eso es un planteamiento de definir una la parte yo tengo un programa para eso de eso vamos a hablar ahora y la ruta de hacer una verdadera oposición esos dos últimos que eso es lo que yo estoy haciendo oposición yo le he dicho siempre oye me ha indicado para asumir la Secretaría General aparte del valor que tienen mis cinco compañeros que compiten conmigo a los cuales yo les reconozco la calidad la profesionalidad la participación en el trabajo pero la posibilidad o sea para hacer oposición este gobierno no la tengo yo el gobierno tiene miedo está asustado si yo llego a la Secretaría General ¿y si te trancan primero? ¿pero cómo me van a trancar? oye patrón no hay ninguna posibilidad de trancarme pero oye el Ministro de Agricultura y el Ministro Administrativo de la Presidencia en el último juicio reconocieron que son socios ellos tuvieron que reconocerlo porque lo primero que le dijo el juez no que son socios que fueron no no son son socios el primero que le dijo el juez a los dos mire usted sabe que usted aquí tiene que decir la verdad que si usted habla la mentira usted peca de pergurio y eso le toca cárcel eso fue lo primero que le dijo el juez entonces cuando le dice usted socio de abono dominicano con el Ministro si yo somos socios ustedes comenzaron esa compañía en el año 2013 tuvieron que decir que si ustedes porque hay un problema yo dije aunque no sabe con cuanto dinero ustedes comenzaron esa compañía ah que no se acuerda oye no sabe y cuanto tiene ahora tampoco sabe pero nosotros le vamos a detallar porque ahora nos toca a nosotros presentar las pruebas documentales y en las pruebas documentales están todos los números ahí se lo vamos a detallar si ellos no lo saben se lo vamos a recordar entonces hay un un último testigo si tú sales limpio de este proceso yo saldré limpiecito como yo espero que tú salgas bien limpio limpiecito y que puedan llegar a un acuerdo y arribar a un entendimiento no acuerdo no acuerdo no bueno entonces que tú vas a hacer perdonar a a José Ramón no hay que pagar la consecuencia alguien tiene que pagar la consecuencia porque si este país lo dejamos que siga así la corrupción la impunidad y siga creciendo y ejercitándose entonces estamos trabajando para destruir este país y este país es de mucho no puede ser destruido y si José Ramón te llama a una conciliación no no es que no hay forma ninguna absolutamente ninguna él tiene muchos cuartos yo tengo la verdad porque en el análisis que hicimos nosotros el señor ministro administrativo de la presidencia antes del PLD entre el gobierno era un podio cero no si si no 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 dejemos eso Faña que yo no quiero ir para la justicia bueno tú tienes miedo si 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 mira Faña yo no tengo miedo Faña en definitiva que tú esperas en estos próximos nos quedan como 20 días de campaña para el proceso hoy estamos como 23 23 23 bueno hoy comienza a funcionar mi teléfono que estaba le entran los minutos y el proceso es el 18 en este periodo que puede pasar en el PRM que espera el pueblo dominicano bueno nosotros vamos a mandar el país lo hemos mandado muchas veces nos toca ir hoy a Santo Domingo Oeste mañana vamos a estar en Santo Domingo Norte el viernes vamos para bajo Yuna el limón de Yuna ahí eres tu líder líder grande hay muchos productores y todos me están apoyando a mí no hay forma de bajarle de que una línea no hay ninguna el fin de semana el sábado nos vamos a Pedernales vamos a mandar toda la provincia Pedernales Barahona Independencia Barruco tú entiendes y cada día vamos a estar en un lugar todos los días dice Feris Iglesia si un extraordinario compañero un gran compañero yo admiro al doctor Feris Iglesia que él quiere insistir en que en Puerto Plata solo hay 4 mil inscritos ¿por qué? bueno pero según las informaciones que tenemos el padrón se ha hecho bien porque los que están inscritos ahí pero me llama la atención ¿por qué le insiste en decir solo hay 4 mil inscritos en Puerto Plata? no sé por qué lo dice habría que preguntarse ¿tú tienes sospecha de que puedan aparecer más votos que inscritos? no ok no puede ser Faña su mensaje final al pueblo americano al pueblo perremeísta que espera que ustedes lleguen a un entendimiento y salgan bien de este proceso un llamado a ti y a toda la gente como tú que tienen influencia tú tienes mucha influencia en muchos de nosotros incluyéndome a mí mismo después me lo creo sí para que tú me ayudes a conseguir votos es con votos que yo quiero ganar y estoy compitiendo con todo el cariño y respeto yo voy a trabajar de las manos con la base día a día con la base con los compañeros que trabajan con lo que hacen ¿y mi equipo político te puede apoyar? claro pues ya vamos para que el país sea diferente a partir de ahora nosotros el secretario general la política será diferente muy diferente gracias Faña gracias a ustedes amigo televidente le deseo de corazón el mejor de los parabienes a Leonardo Faña en su proyecto a la secretaría general y también en aquel problema judicial éxito Faña y que salga todo bien gracias a ustedes amigos televidentes nos vemos mañana mañana está la doña Consuelo en esta escena y que salga Gracias.